Con el fin de que la ciudadanía atienda las recomendaciones de aislamiento social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana empezó a utilizar un dron con altavoces que difunden las indicaciones para que eviten salir de sus hogares. De acuerdo con las autoridades locales, el dron puede sobrevolar por un periodo de 20 a 25 minutos a una altura mínima de 15 metros en zonas urbanas y de alta concentración de personas, a fin de que puedan escuchar de manera clara las recomendaciones emitidas a través de los altavoces. El secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ayón Monsalve, comentó que esta herramienta permite a la corporación policíaca llevar a las colonias un mensaje claro para inhibir la propagación del COVID-19. Tijuana tiene el mayor número de contagios de COVID-19 en Baja California, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud. En la ciudad fronteriza se han registrado 292 casos confirmados y 38 muertes.